El día de hoy chicos, la verdad es que estoy bastante animado porque quedé con mi amigo George de que íbamos a ir a comer pizza a la pizza, pues allá del pixero de P.E.K.K.A. Entonces pues hoy vamos a ir a vernos, pero la verdad es que este conchudo creo que no se ha levantado, creo que es bastante dormilón como el Odi que pasa durmiendo todo el día chicos. Así que vamos a ir a buscarlo, así que bueno, antes de todo recordarles los 1500 likes y recordarles pues que la palabra secreta del día de hoy va a ser pizza de chocolate Para que puedan participar chicos en los sorteos que estaré dando a final de mes que todavía no los tengo pues como en la cabeza Pero cuando salga la actualización de Halloween ya veremos que sorteamos, pero el sorteo está ahí chicos, así que no se preocupen Así que bueno, vamos a ir a buscar a George en este momento porque la verdad es que estoy emocionado chicos porque quiero enseñarles las nuevas cámaras secretas que agregué en mi casa Para ver chicos si agarramos cosas paranormales en las cámaras, así que bueno, vamos a ir a la casa de George Creo que le voy a tocar, bueno a ver, no tiene puerta, literalmente tiene esta cosa que te abduce ¡Abduzcan! Así que bueno, vamos a entrar a su casa a la cuenta de 3, 2, 1 y vamos a ver que está haciendo mi querido George Vamos a ver, bueno no veo a nadie por aquí ¿Dónde estará mi compañero? Está durmiendo chicos ¿Qué está? No, ¿qué está haciendo? 2 más 2, 22 7 más 7, 27 1 más 1, 41 ¡George! ¡Ay me asustaste! ¡Cale! ¡Estás loco! Oye, ¿qué estás haciendo? Uy, estaba estudiando porque tengo examen pronto No, no, si ya vi, si ya vi que andas bien estudioso, pero a ver, escúchame una cosa, ¿sabes qué temporada es? Es temporada de examen para mí No, es temporada de Halloween y en Halloween no se estudia, conchudo Sí, ok, ahora sí, ahora sí me animaste el día, gracias Oye, escúchame una cosa, este, pues ya estás listo, teníamos que ir a comer pizza ya a la pizzería de Pizza Guy Ay, se me había olvidado porque pensé que tenía examen Pero ya estoy listo, ya estoy listo ¡Para emoción! Es el George estudioso Ay, qué santo Pero bueno, a ver, vamos a comer porque también de paso quiero enseñarte unas cámaras secretas que agregué en mi casa Porque, a ver, como es el mes de Halloween, obviamente, pues tenemos que prevenir de fantasmas y de cosas paranormales, George Sí, por favor, yo no quiero que salgan fantasmas, tenemos que estar pendientes, vamos, vamos A ver, actualmente has visto algo tenebroso en tu casa, así como estos sofás que flotan, George Ya me perdí, no sé dónde estabas, me asusté, yo dije, la casa se embrujó sola y empezó a hablar como calita No, es que estos sofás, estos sofás tienen un, una, un, ¿cómo se llama eso? Una banda electromagnética con la pared, el televisor y la tarima que hace que floten Es tecnología de punta Sí, 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 para emoción, el George millonario Ay, Dios santo, mira, me voy a echar una canción de Halloween, mira, mira, mira Es el monstruo de mi armario que salí a asustarme y de repente me come el brazo Ay, Dios santo Me encanta Vamos a comer pizza, George, vamos a comer pizza el día de hoy Y bueno, pues al venir de eso, es más, vamos a teletransportarnos para no caminar Porque la verdad es que tengo hueva de caminar Este, vamos a ir a comer pizza, chicos, el día de hoy Y después de eso le voy a estar enseñando las cámaras secretas a mi compa, el George Eh, chicos, por cierto, pueden suscribirse al canal de George, que es muy importante, chicos Porque ahora, pues, él estará grabando también conmigo, adicional con Odi Así que, pues, para que se suscriban, apoyen George, ¿te perdiste? No, se perdió George Eh, chicos, no sé qué acabo de pasar, pero de nuevo se me acaba de perder el George Eh, tras que ya lo había, este, pues, salvado de IT y tal Eh, pues, ni siquiera me dejó enseñarle las cámaras secretas Bueno, me imagino que se tuvo que haber atrasado Seguro se devolvió por lo que sería, eh, pues, pues, esa cosa de, de, de la tarea Así que, bueno, yo, sí, le voy a llevar un pedazo de pizza yo Le voy a llevar un pedazo de pizza yo en este momento, chicos A George, para que él pueda comer pizza así como yo la voy a estar comiendo Así que, bueno, pues, no sé por qué se ha atrasado No lo veo ¡George! ¡George! Eh, te, te, te perdiste No, no sé dónde está, chicos Esperen, ¿y si volvió IT? Recuerden que IT vuelve para la película 2 ¡Ay, Dios santo! No sé qué hacer Eh, vamos a ir a... ¡George! ¡Contéstame, conchudo! ¿No? Ay, Dios santo, chicos Bueno, ya estoy aquí enfrente de mi casa Eh, y tengo el pedazo de pizza para darle al George Vamos a ver si lo encontramos Voy a entrar a la casa, chicos A ver, voy a decirles exactamente dónde están las cámaras secretas Este increíble día, chicos La cámara secreta número uno está por este lado ¿Qué fue ese fantasma Que acabo de ver? Acabo de ver una cosa muy extraña, pero bueno Ay Dios santo, tengo miedo Acabo de ver ¿Qué es esa cosa? Acabo de ver una persona Espera, espera, ya estoy viendo cosas Para emoción Es el caleta asustado Acabo de ver una cosa, chicos Y tengo miedo, así que yo creo que Oye tú ¿Quién eres? No sé ¿Qué es eso? Me voy a echar un rolón, chicos Me voy a echar una cumbia Es la cumbia de El zombi tenebroso ¿Qué es eso? No se escucha Caleta Oye, oye ¿Por qué estás bailando? ¿Eres el zombi bailarín o qué? Caleta Pero hazme caso, conchudo Caleta Ni me hace caso Ay Dios santo Chicos, creo que acabamos de captar el primer fantasma Tenebroso Aquí en la casa, chicos Con las nuevas cámaras Dios santo Y eso que me salió de repente, chicos Es una actividad paranormal Totalmente increíble Así que miren Me voy a comer esta pizza Porque la verdad Pues Ay no, ¿qué es eso? Ay No Creo que Creo que El fantasma tiene digestión Estoy en tu baño ¿Cómo que estás en mi baño? Estoy en tu baño No 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 hagas caca en mi baño A ver, a ver No Pero si aquí no hay nadie ¿En qué baño estás? Yo creo que te equivocaste de baño Estoy en el baño secreto Ay no Ya No me asustes De esa forma Escúchame Tu fantasma Literalmente estás escondido Oye, escúchame una cosa ¿Has visto a mi amigo George? No lo he visto Ah Y es que Él iba a ir a comer pizza conmigo ¿No lo viste? No Tenemos la misma ropa ¿Será que somos a mí? ¿Sí me entendiste? Sí, me voy ¿Por qué te vas? Necesito usar el baño otra vez Pero Ay, Dios santo Le gusta Le gusta hacer mucha caca, chicos Pero escúchame Escúchame ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu mundo? ¿Qué es el propósito que haces en mi casa? No vengas a asustarme ¡Me abrió el portal de Halloween! ¡No, chicos! Eso quiere decir que volverá el Demon Red Y el tripulante 303 ¡Ya! Ay, Dios santo ¿Pero dónde está? Voy a perseguirlo, chicos Vamos a ver dónde está ¡Eh! ¡Lo soy! ¡Lo soy el tripulante pedorro! ¡Eh! Ay, Dios santo, chicos Creo que este es el fantasma De la caca Porque le gusta hacer mucha caca Ponme atención Fanta Ay, ya se fue, chicos Ya desapareció Ay, no Creo que lo hemos perdido Hemos perdido El avistamiento Del ¡Ay, Dios santo! ¡Me voy! ¡Qué miedo! No, chicos Aquí termina este video Yo con mucho Pues con Como dice El dicho Con permisito Dijo Monchito Así que yo me voy Así que, chicos Espero les haya gustado este video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, conchudo! ¡Suscríbete al canal!